ha finalizado la primera fase del modelo de nómina en el sistema control.net lo pueden encontrar acá en la pestaña de recursos humanos y todas las opciones que se ven acá son las opciones de los maestros, movimientos y reportes por cada una de las opciones se va a crear un video demostrativo y estarán disponibles en los próximos días en esta parte vamos a hacer un pequeño resumen de todas las opciones que tiene por ahora vamos a ver aquí, aquí podemos ver el usuario puede registrar lo que son los conceptos las agrupaciones de conceptos también tiene opciones para los tipos de nómina la jerarquía de los cargos que lo podemos ver aquí en este formulario el registro de los empleados con todo su historial para las pestañas de historial acá podemos ver también un organigrama seguimos con los motivos de cambio departamentos el formulario de constantes en los movimientos tenemos la creación de las nóminas de los periodos acá tenemos otro movimiento llamado conceptos fijos por tipo de nómina conceptos fijos por trabajador tenemos la opción para generar la nómina acá están los detalles de las nóminas creadas los recibos lo podemos encontrar acá la nómina llevada a excel se crea de forma automática a excel con todo su formato lo pueden apreciar muestra todos los conceptos con los subtotales por departamento y el total general y al final también muestra lo que es el aporte un resumen del aporte patronal que debe hacer la empresa cerramos acá nos vamos a esta última opción que tenemos acá que es el archivo FAO de por tipo de nómina por un mes ya está creado y aquí está el archivo FAO creado bueno esto ha sido todo por en este video para la próxima fase podemos vamos a desarrollar lo que son tablas para los días feriados para los sueldos mínimos tablas para las novedades que son las novedades tenemos la parte de los reposos también se va a agregar asignaciones variables por empleado y asignaciones variables por tipo de nómina también se va a manejar los movimientos post cálculo que son inclusiones y exclusiones de conceptos reportes diversos dotaciones cursos también podemos hacer un enlace ok al finalizar al cerrar la nómina se puede hacer hacer un enlace por cada recibo con respecto a la orden de pago y también cabe destacar que el sistema este parte de pago de nómina de plantilla como le conocen en algunos países también podemos crear los asientos contables de forma automática como en este caso que ven en pantalla que dará que tendremos a la éx serpentina de si ás